En Ciudad Victoria, Tamaulipas, dos autos fueron atacados con granadas alrededor de las 5 de la tarde. El primero era un centra gris con placas de Estados Unidos, el cual explotó en el sector de Tamatán, frente a las instalaciones del BIF estatal. En este lugar fue dejada una manta en contra del exgobernador Eugenio Hernández. Minutos después, un autoscore también con placas de Estados Unidos fue atacado justo en la parte trasera del Casino Magnific, ubicado frente a las instalaciones de la Policía Federal. El gobierno de Tamaulipas informó que estos dos ataques podrían estar relacionados.